El movimiento Huerta Los Tanques siempre con su líder le hace la entrega al premio al máximo líder Samuel Sánchez Valverde, el cual se hace merecedor a esta joya. Esto es una joya, es un Tommy Alfager en acero, zafiro. ¿Cómo se siente Samuel usted? Me siento muy feliz y agradecido con Serpa por darme ese regalo. Ya, motivado para seguir trabajando este 2024. Vamos con toda. Vamos con toda. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí rifando con, ¿cómo te llamas tú líder? María Elena. ¿Y tú? Celeste. ¿Y tú? Gabriela. ¿Y tú? Josué. Kevin Figueroa. Kevin Figueroa. ¿Usted? Yo. ¿Usted? Manuel. Jorge Martín. Juan Manuel. Bueno, ellos son testigos de que a Dominic y a Samuel, que son los que me han trabajado en diciembre, han trabajado en el invernadero, no se les dio regalo en diciembre. Y es por eso que ahorita les vamos a dar un reloj muy fino de marca. Vamos a echar aquí en la bolsa los dos nombres, vea. Elena tiene un nombre y Celeste tiene un nombre. Bueno, el uno dice Sánchez, el otro dice Samuel Sánchez Valverde, el otro dice Dominic. Y entonces vamos a escoger uno a la suerte, Celeste, que es la máxima de máxima. Espere. No, pero sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar. Mete la mano y mete la mano y ya, y abre el papel. Dios mío, Dios mío, Samuel Sánchez Valverde, aplauso. Es el ganador del reloj. Y ya lo va.